Raúl González en 3, 2, 1 Si me tenías cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me tenías porque cambiaste nuestro amor por un antojo Y desnudaste tu pudor ante otros ojos Si me tenías porque perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías No te extraño cuando canto tu canción Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no brilla Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías un día Un día entenderás que fue un error Cambiar la realidad Cambiar la realidad por fantasía Cambiar la realidad por fantasía Quisiera verte una vez más Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías un error Si me tenías Si me tenías Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el mismo de otros besos? Si me tenías...